Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Bienvenidos a nuestro espacio. Me encanta, me encanta. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López. Aquí, este es un espacio donde ustedes y yo nos podemos relajar, sentar, obtener información, intercambiar ideas. Y es que me encanta. Ustedes saben que yo siempre estoy muy pendiente de sus comentarios. La mayoría de veces trato de darle corazoncito, a veces solo los leo así rapidito, porque también mientras le doy corazoncito a cada uno, pues imagínense, es todo un trabajo. Aparte, ustedes saben que yo siempre soy la que está editando, grabo, hago todo. También, obviamente, manejo mi Instagram, mis otras redes sociales. No es tan sencillo, soy una humilde trabajadora de las redes sociales al mismo tiempo que tengo mi trabajo. Así que ténganme un poquito de paciencia, si a veces me demoro un poquito. Pero bueno, relacionada con el tema del día de hoy, que es acerca de la lucha libre. ¿Ustedes están preparados para luchar? Sí, en la vida diaria nos toca luchar todos los días de la vida. Eso me queda súper, súper claro. No mentiras, fuera de chiste, este tema de la lucha libre es algo directamente relacionado con la cultura mexicana, que me he dado cuenta que es súper, súper importante para los mexicanos y que muchas personas en el mundo lo relacionan directamente con la lucha libre de México, precisamente porque tienen un estilo muy diferente, donde hay mucha acrobacia. Y es que me vine a enterar también de la importancia de la lucha libre cuando fui a la apertura de uno de los restaurantes La Fortaleza, en este caso en Loray, donde tuve la oportunidad de hacer un video. Si quieren ir a ver ese video completo, tiene como nombre Lucha Libre Mexicana en Nueva Jersey. Está aquí en mi canal, en la carpeta que se llama Mi Contenido Propio, para que vayan y los chismoseen. Y cuando te estaba entrevistando estos luchadores profesionales que venían desde México y ellos, algunos de ellos me contaban cómo representaban a México en muchísimas partes del mundo, cómo México es un ícono, ¿no? Son los estándares súper altos de la lucha mexicana. Entonces como que dije, ¿en serio? ¿Esto es así de importante en relación con la cultura mexicana? O sea, no lo relacionaba de la misma manera. Porque, por ejemplo, en Colombia no es que se hable mucho de ese tema de la lucha libre, entonces no tenía un referente de nada. No sé si la practican, me imagino que sí, pero yo, desde mi opinión personal, no lo he visto mucho, entonces por eso no tenía gran conocimiento de quiénes eran los pioneros ni nada. Por ejemplo, versus el fútbol. Obviamente que uno ya sabe quiénes son los equipos más fuertes en el mundo en relación con Colombia, que también se practica mucho el fútbol. Pero bueno, el título de este video es La lucha libre en México y el origen oculto de la primera máscara. Esa es otra cosa, porque nos damos cuenta de que la máscara es como algo súper importante. O sea, no se pueden dejar quitar la máscara porque es casi como perder la dignidad, ¿no? Entonces vamos a ver desde qué orígenes o desde dónde se remonta la importancia y el origen de la máscara. Bueno, ustedes saben, como siempre, les dejo aquí en la descripción el link original para que vayan y apoyen. Al igual que recuerden dejar su apoyo por estos lados. También recuerden seguirme en mis otras redes sociales y dejar por aquí su like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Ahora sí, sin más, hagamos. Bienvenido a Yorocamotes, videos de temas de interés general. Se tienen registros de la presencia de la lucha libre en México durante la invasión francesa de 1862 a 1867, así como también la existencia de una variante muy similar entre los pueblos prehispánicos. Durante el porfiriato, compañías extranjeras de espectáculos comenzaron a traer este deporte entre sus presentaciones de manera más formal. Pero la lucha libre, tal y como la conocemos hoy, llegó a México para quedarse de manera oficial hace 86 años. Este deporte es de los que tienen más afición en México después del fútbol, pues logra arrancar las mismas variadas emociones. Pero si hay algo que distingue a la lucha libre mexicana del resto del mundo, es... la máscara. Odiseo hablarles de este icónico elemento de la lucha libre mexicana. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy la lucha libre en México, el origen oculto de la primera máscara. La máscara es el bien más preciado de aquellos que han decidido resguardar su identidad en los combates. Perderla en el cuadrilátero es una deshonra, pues no solo es símbolo de la derrota, sino la fuga de ese misticismo que envuelve al luchador. Muchas máscaras se han hecho famosas. El santo, el enmascarado de plata, Blue Demon, Mil Máscaras, Místico, Rey Misterio, Octagón, o Buitre Blanco, que más tarde sería conocido como Huracán Ramírez, que nació, dichose de paso, a través de una película, y terminó como luchador en el cuadrilátero debido al gusto del público. Pero al contrario de lo que muchos quizá crean, los luchadores enmascarados no nacieron en México, sino en los Estados Unidos. En aquel país, era muy común que se luchara con máscara o antifaz. Pero lo que no era común, es que cada luchador tuviera una personalidad propia y su propia máscara fuese distinta a la de los demás, sino que era más bien un acto parte del espectáculo que pasaba de feria en feria. En aquel país, los enmascarados Maravilla, o Marvel Mask, eran parte de ese espectáculo. Todos eran enmascarados Maravilla. Fue en la década de los años 30's del siglo XX, cuando Salvador Luteroz, padre de la lucha libre mexicana, estando de visita en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, y mientras presenciaba un espectáculo de lucha libre, le llamó la atención un luchador que se movía ágilmente en el ring. Este hombre, recibió el nombre de Cyclone Mackie, o el Cyclone Mackie, joven estadounidense de ascendencia irlandesa, de 27 años de edad. Aunque su verdadero nombre era Corbin James Massey. De inmediato, Salvador le propuso que formara parte de la empresa que estaba formando, la AMLL, o Empresa Mexicana de la Lucha Libre. Mackie aceptó, aunque pensó que ya había muchos buenos luchadores en México, así que comenzó a idear el cómo distinguirse del resto, idea que más tarde daría a luz. Cuando Mackie llevó a México, debutó el 21 de septiembre de 1933, peleando contra León Tinkit, el arena moreno que más tarde se convertiría en la arena México. El debut de Mackie fue del agrado del público, aunque pasó prácticamente desapercibido. Pero fue un año después, en la pelea de aniversario, el 21 de septiembre de 1934, que sucedió algo que cambiara la historia. En la lucha principal, se enfrentó el luchador Frank Gough contra un hombre desconocido, y este era la Maravilla Enmascarada. La lucha fue un éxito total, pues todos se preguntaban quién podría ser este talentoso luchador misterioso. Sucedió que Mackie, desde su llegada a México, comenzó a pensar en su idea de cómo hacer para poder destacar de todos los demás. Pues aunque era buen luchador, los demás también lo eran, así que Mackie se le ocurrió hacer algo diferente para esa lucha. Meses antes, Mackie acudió al taller de Don Antonio Martínez, que se especializaba en trabajos de piel y en especial en la fabricación de calzado para los luchadores. Don Antonio Martínez, originario de León, Guanajuato, había migrado a la Ciudad de México para probar suerte, donde después de trabajar en varios sitios, finalmente estableció un pequeño taller dedicado a la fabricación de zapatos para boxeo. Fue en la capital del país donde se hizo aficionado a la lucha libre, haciéndose amigo personal del Charro Aguayo, el cual al saber del oficio de su joven amigo, le solicitó que le hicieran unas botas para la lucha, pues en aquel entonces era común emplear zapatos de boxeador. El Charro Aguayo le dijo que necesitaba unos zapatos que no tuvieran una suela tan delgada como los zapatos de boxeo. Necesitaba un calzado capaz de reforzar la planta del pie y amortiguar todas las pericias que se hacían sobre el cuadrilátero. Don Antonio entonces fabricó las primeras botas de lucha libre. Así inició una moda que se convertiría en toda una tradición. Miren ustedes. Rápidamente, el taller de Don Antonio Martínez se consolidó como fabricante de las innovadoras botas y se transformó en una referencia obligada para todos los interesados en ese deporte. Pero volviendo a nuestra historia, el helandés maquís le solicitó a Don Antonio una capa que le cubriera el rostro, parecida a una antifaz. Quería usarla para una de sus luchas y no quería ser reconocido, pero se dio cuenta que se la podían quitar con facilidad. Así que recordando las luchas en Estados Unidos, le pidió a Don Antonio que le hiciera una máscara que le fuera difícil a los luchadores arrebatársela. Don Antonio aceptó el reto, le tomó una serie de medidas a la cabeza del joven luchador y le dijo que le enviaría la máscara en unos días. Pero todo fue un desastre. Para disgusto de Maquí, la máscara fabricada con piel de cabra le apretaba la cara. No podía ver bien. Se le desacomodaba y además no estaba totalmente terminada. Así que Maquí hizo lo que pudo, que era quejarse. Así que fue con Don Antonio y le explicó lo sucedido. Don Antonio, como buen mexicano, se ofendió muchísimo, pues no le gustaba que se cuestionara la calidad de su trabajo. Se hicieron de palabras y ahí mismo, sin cuadrilátero, se armó una pelea. Donde el joven estadounidense le aventó la máscara. Don Antonio no se dejó y a su vez le arrojó el dinero al suelo. Se dijeron todas las letanías posibles en varios idiomas. Don Antonio le dijo, métete el dinero por el c***o de tu p***. Mientras que el irlandés, por su parte, le dijo, hasta un par de sillas surcaron los aires, así como para amenizar más la pelea. Después de esto, Don Antonio pensó que ahí había terminado el asunto de las máscaras. Al menos, con ese día se quedó por unos meses. Hasta que se volvió a presentarme aquí, en el taller, con una gran sonrisa y con la idea de adquirir seis máscaras. La decisión del luchador extrañó a Don Antonio, que pensó que se le había aflojado un tornillo con tanto golpe en la cabeza en el cuadrilátero. El joven luchador estadounidense le ofreció pagarle la máscara anterior, así como el material despreciado y además pagarle a un mejor precio las máscaras. Le solicitó disculpas por su actitud anterior y le suplicó a tal grado que Don Antonio, a fin de cuentas que era un hombre de buen corazón, terminó aceptando y finalmente llegaron a un acuerdo. Don Antonio ya sabía dónde había cometido los errores, así que siguiendo la lógica en la creación de un zapato a la medida, decidió tomar nuevas medidas del cráneo del luchador, 17 en total, para que así se ajustara perfectamente. Estas 17 medidas se siguen conservando hasta el día de hoy. La conclusión de estas medidas fueron una máscara que calzaba como un guante, cuyo material, la piel, se ajustaba aún mejor al rostro tras cada función. Más tarde, Don Antonio se enteró de las razones por las que Mackie regresó y éstas obedecieron a que no hubo quien pudiera igualar o siquiera atreverse a hacer el trabajo que Don Antonio había realizado para el joven estadounidense. Pues cuando el joven fue a Europa en unas presentaciones, estuvo buscando que le hiciera una máscara según su idea. En Francia le dijeron Es decir, imposible. En Inglaterra Lo siento, señor. Usted debe estar loco. No. En Alemania Dagen nicht gibach o algo así. ¿Cómo no se puede? Váyase. Tampoco en los Estados Unidos quisieron hacer lo que el joven luchador solicitaba, asegurándole que una máscara como la que él deseaba no se podía fabricar. Así que Mackie con la cola entre las patas regresó humildemente como fiel corderito al taller del mexicano Don Antonio. Lo demás es historia. Mackie regresaría a Estados Unidos en 1936 bajo el nombre de Mr. X otro encapuchado del bando de los rudos pero perdió su identidad en la lucha contra Gila Cross. Posteriormente regresó a California con la personalidad de The Gray Mask donde obtuvo bastante éxito. Lo más curioso del asunto es que a veces luchaba como Cyclone que era técnico y a veces como Gray Mask pero el público jamás se enteró de que se trataba del mismo hombre. En México los enmascarados tuvieron un éxito increíble. Todos los luchadores deseaban tener una para ellos mismos para darle vida tanto a sus carreras como a este deporte. El primer mexicano en hacerlo fue el murciélago Velázquez con una máscara completamente negra. Las máscaras se transformaron en un complemento esencial para la personalidad de cada luchador profesional. Se llegó al extremo de mantener la identidad del luchador en secreto. Incluso se ha dado la tradición de que si algún luchador se dejaba quitar la máscara a manos del rival esto se traducía como el retiro definitivo del peleador. Por ejemplo el santo fue el luchador que más ha sido aclamado en la historia de la lucha libre. Llegó a versele sin máscara cuando ya su edad era bastante avanzada. Inclusive cuando él murió fue sepultado con ella. Pero podemos decir que todo se lo debemos a este joven irlandés americano al guanahuatense Don Antonio y al par de sillas que volaron ese día entre esos dos hombres pues un hombre con su idea y otro con su talento conquistarían al público de la mejor manera posible. Por cierto aunque Don Antonio ya no está con nosotros su pequeño taller aún existe Deportes Martínez a cargo de su hijo Víctor Martínez y el cual está ubicado a tan solo unos pasos de la arena México en la Ciudad de México y aunque cientos de luchadores se han hecho famosos por sus peleas por sus llaves y patadas voladoras han sido las máscaras las que les han dado personalidad propia pues cada gladiador del cuadrilátero le imprime una personalidad única en el diseño de su máscara ya sea inspirándose en animales o personajes míticos de las culturas prehispánicas hoy en día nadie podría concebir a la lucha libre mexicana sin sus máscaras pero ¿por qué ese éxito rotundo? no lo sabemos quizá sea el vínculo ancestral que México tiene con ellas por ejemplo las antiguas culturas prehispánicas empleaban máscaras en sus ceremonias religiosas en sus guerras y en sus funerales la cultura homeca fabricaba máscaras con distintos gestos faciales desde el año 3000 antes de Cristo incluso Hernán Cortés al arribar a México le fue presentada como regalo una bellísima máscara elaborada en Jade esta tradición prehispánica de la máscara resucitada en cierta forma por el joven estadounidense y el guanajuatense ayudaron a crear el aire de misticismo y leyenda dentro de este deporte aún así aunque un luchador a simple vista parezca similar a otro como una gota de agua lo sería de otra es la máscara los que los hace distintos pero esta a su vez es solo el reflejo externo de una personalidad única interna en conjunto todos ellos forman precisamente como una gota de agua unida a muchas más un gran océano único en el mundo y que es la lucha libre mexicana muchísimas gracias por tomarse su veloz o tiempo para ver esta sencilla cápsula si fue de su agrado les invito a que le den su pulgar arriba y compartanla suscríbanse si aún no lo han hecho asegúrense que la campanita está activada para que pueda recibir notificaciones de nuevos videos en este canal les recomiendo revisen periódicamente tanto su suscripción como el estatus de la campanita ya que youtube tiene la pésima costumbre de eliminar ambas sin solicitar el permiso de ustedes es verdad si desean apoyar el canal a través de alguna oración de antemano se los agradezco con todo mi corazón como pueden escuchar por mi voz mi salud ha mejorado considerablemente la mayoría de los días ya son buenos aunque de cuando en cuando el destino me baja de mi pedestal de orgullo y autosuficiencia recordándome que solo somos seres mortales con un alma inmortal para aquellos que deseen apoyarme la liga aparece ahora en sus pantallas y se cuento también en la descripción de este video les invito también como es costumbre y cordialmente a echar un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com gracias por regalarme un poco de su tiempo en cada video y por todas sus palabras de aliento estas me animan a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos de nuestro vasto y hermoso México así como de todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común es verdad nuevamente a todos ustedes y de todo corazón muchísimas gracias su amigo yolocamotes ya conocía yo este canal de yolocamotes muy interesante pero hasta el día de hoy lo vi como no sé como se diría como en esta actitud un poco chistosa ¿no? porque lo que estaba contando de la historia de cómo surgió todo le imprimía como estas partes chistosas y curiosas lo cual me parece excelente porque al fin de al cabo justamente es para eso es un contenido de entretenimiento entonces le puso un poquito más de drama me causa curiosidad de dónde habrá sacado este nombre yolocamotes ¿ustedes qué creen? ¿qué significa? ok cuéntenme si saben pero volviendo al tema del contenido del video como tal interesante historia y bueno ahí me estaban contando creo que justamente el origen de la lucha libre se dio acá en Estados Unidos por lo que él estaba contando pero que fue incursionada a México e implementada con este tema de las máscaras porque inicialmente utilizaban antifases y ya después como que se fue transformando para cubrir completamente la cara y pues se dio la transición como lo explicaba la I y yo creo que justamente es esa partecita como la curiosidad como la intriga que la gente siente que lo que es lo que hace que las personas quieran disfrutar de ese show y siempre estar a la expectativa porque por más que ya conocen al personaje por más que por más que pueden disfrutar del show de inclusive ver todas las acrobacias que no son fáciles que inclusive cuando yo estaba grabando el video yo veía todo eso yo decía hasta qué punto esto es real o sea en serio se golpean así o esto es un show si se pegan no se pegan todo es planeado y llegué a la conclusión como de que más o menos estoy como en el 50-50 ustedes que creen porque algunas cosas yo decía no o sea si se les ve las marcas de que si se golpean otra cosa en todos los giros y todas las acrobacias que hacían yo decía si llega a caer mal una persona se puede fácilmente partir algo o inclusive hasta perder la vida yo sé que algunos han perdido la vida con malos movimientos que han hecho malas caídas o sea el cuerpo humano es tan fuerte y tan débil al mismo tiempo que es algo bien curioso pero bueno yo creo que el tema de la máscara y del estilo mexicano lo hace todavía muchísimo más interesante tanto que hoy en día es un deporte supremamente cotizado o sea pagar unos tickets para ir a primera fila a disfrutar de un show de lucha libre es súper costoso o sea ustedes no tienen idea obviamente estamos hablando de un show de alta gama donde hayan luchadores famosos y todo eso o sea les estoy hablando de miles de dólares o sea un ticket puede llegar a valer lo que ustedes estén imaginando les cuento porque alguien me dijo yo en serio o sea tanto es muchísimo y efectivamente vemos que hay muchos famosos y pioneros mexicanos entonces digo bueno es interesante porque también es un deporte que mueve al fin y al cabo dinero que tiene un personaje atrás de eso y que la gente también se va a motivar a comprar la máscara de tal luchador los accesorios la capa los trajes la música ¿no? porque es todo un show es realmente como que cada uno tiene esa personalidad y eso es justamente lo que lo hace interesante cuando yo hice la entrevista tuve la oportunidad de conocer a un luchador profesional Psycho Clown inclusive casi no puedo ni hablar con él porque todo el mundo Psycho ven una foto de un video y le compraban su mercancía y todo y yo como me regalas unas palabras así súper yo como que déjenme hablar con él porque lo necesito pero finalmente lo logré y no solamente a él sino pues a muchísimos otros a Hijo de Fishman a Drago el Dios Drago no pues es que hay varios yo no conozco mucho el tema medio recuerdo los nombres de algunos de ellos y realmente muy interesante todo este tema ustedes cuéntenme ¿son técnicos o son rudos? yo creo que yo que sería ustedes que creen no sé no sé voy a pensarlo y como qué tipo de personaje podría tener yo no no voy a luchar ya ya creo que llegué un poco tarde a la industria inclusive llegué un poco tarde a la industria también del entretenimiento y de la creación de contenido pero gracias a ustedes seguimos por estos lares así que pues aprovecho para agradecerles por el apoyo pero bueno espero que les haya parecido interesante esta historia de esta transición de cómo se dio de cómo surgió todo este tema y finalmente pues hoy la lucha libre mexicana es lo que es me encanta me encanta así que si les ha gustado este vídeo y quieren apoyarme ustedes ya saben que es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal activar la campanita y recuerden que los espero en mis redes sociales tiktok instagram facebook de hecho tengo por ahí en mi instagram unas fotos con máscara así luchando y las fotitos con los luchadores libres también para que vayan y las chismos eso ha sido todo por ahora ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito